La deuda contraía se arranca en municipal. No, pero no le consultaron. Nosotros lo hablaron con Coquín. Ariel Porcile, Román Bertucci y Coco Paradiso son intransferibles. Producción general, Elías Román. Conducción, Luis Pato Rampa. Intransferibles. Periodismo sin opción de compra. Hacen posible, intransferibles. Copa sin culpa. Gestoría, Rubén Monna. Friends, San Martín y Centeno. Joyería industrial de Marcelo Bertuzzi. La casa del Ford Falcon. Halt, Seguridad. Carnicería La Comadreja. Gimnasio Suda. Goma Paz. Carnicería Tino. Frigorífico Marc. La casa del filtro. Ezequiel y Hermanos, el mejor pollo a la leña de la ciudad. Warriors Funcional Gym. Ferretería Pasco. Todo para el asador punto com. Amamos lo que hacemos. La Quinta Pata. Expreso del Impala. Seguro y confiable. Panadería y concitería Medio Oriente. Fonotaxi. Su empresa amiga. Hay noches que te atrapan, hay días que te arrancan, lo poco que queda de hoy. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Intranferibles. Periodismo sin opción de compra. Con la producción general del señor Lucas Marchi y del señor Elías Román. Se fue la decimosegunda fecha del fútbol argentino. El peor fútbol del mundo. Décimosegunda fecha y todavía están haciendo pases de clubes a clubes. Una vergüenza. Una vergüenza lo que hacen en el fútbol argentino. Donde la AFA es rica y la Superliga pobre. Sí, así como escuchaste. Si vos querés, mirá, la semana que viene te traigo todo un informe de los negociados del señor Chiquitapia. El impresentable Chiquitapia. ¿Lo tenemos ahí? Póngale la foto. Póngale la foto del Chiquitapia. Mire, 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 mire. ¿A usted le parece que este puede ser presidente del fútbol argentino? Mire el tatuaje en la pierna. Impresentable este tipo. Sáquelo, sáquelo. Mire, para qué lo querés a Chiquitapia. Chiquitapia, ¿qué sabés lo que hace el señor? Hizo tres grandes arreglos con unas empresas pantagruélicas. Fortuna. Fortuna. A Mende que está, viste, en la Gran Don Julio. Te dan el cheque por acá, lo vas a cobrar a la vuelta. Y si no, preguntale a dirigentes de acá, del fútbol rosarino. Bueno, impresentable el señor Tapia. Impresentable. Y del fútbol rosarino hablamos. Newell, siete partidos sin ganar. Sanguinetti. O empezás a cambiar, a ser más pragmático. 300 kilómetros, ¿eh? Derecho a Buenos Aires. Siete partidos que no gana Newell. Yo no digo que le sobra. Pero, muchachos, en siete partidos, si no tenés los elementos necesarios para hacer una revolución, pero al menos tratá de cambiar algo. Tratá de modificar algo para convertir un gol. O te vas a ir a la fábrica de Volkswagen en Córdoba para ver cómo se hace un gol. Es imposible. Empezá a cambiar Sanguinetti. Siete partidos que no gana Newell. Y ahora pasamos ahí, agarramos a Bellanera, derecho hasta Génova. Mamita querida. Pobre central. Pobre central. Con un señor director técnico al que nadie le dice nada. Bah, no director técnico. Un tipo que se sienta en el banco. O que se queda así. Estatua. Modo estatua de Tevez. ¿Sabés cuánto gana Tevez por mes? Tenemos la plaquita. ¿Sabés cuánto gana el cuerpo técnico de Tevez? Atajate, eh. Abrí los oídos. ¡87 mil dólares! ¡87 lucas ganan! Esos muchachitos que están ahí, que nunca dirigieron ni el tránsito en una autopista. ¡87 mil dólares! Y después tenés que escuchar. Sáqueló, mire, sáqueló. ¿Para qué lo querés a Tevez ahí? Después tenés que escuchar al impresentable de Carloni, porque es impresentable Carloni, que venga a decir, mi suerte está atada a Carlitos, al chiqui. Así te va a ir. Central se va al descenso, señores. Es campaña de descenso. El año que viene se va al descenso, Central. Los socios de Central tienen que reaccionar. ¿Qué me venís a hablar, Carloni, del chiqui de Carlitos? ¿Sabés lo que trajo Carlitos? Te los nombro, mirá. Malcorra, suplente del suplente en Lanús. Rodríguez, lo echaron de Defensa y Justicia. Ramírez, hace un año que no hace un gol. Me pongo loco. Candia, suplente del suplente en Huracán. Y el pibito Cortés, que vino de Mendoza. Eso sí, se llevaron al pibe blanco. Lo mejor que tenía Central. ¿Y dónde está la plata de blanco, eh? No sé. Sos impresentable, Carloni. Hiciste un golpe de Estado, lo echaste al impresentable de Dipolina y llegaste vos. Y Central se va al descenso. Y no me hablen de las listas, eh. No me hablen de las listas, porque una de las listas las tiene capitaneada Juan Cruz Rodríguez. Están todos los del Crece. Y en las sombras trabaja el señor Sefarati, uno de los padres de la criatura. Pobre Central. Es un desastre lo que hicieron con Central. Un desastre. Pobre Central. Carloni, Central se va a la B. Yo quiero ver qué haces, eh. Yo quiero ver qué haces. Mirá que hay uno que vive mamado y no camina por la ciudad. ¿Eh? Uno que vive ahí cerca de Barrio Martín. Que le dio el poder al hijo, porque vivía en pedo, perdónen la palabra, ¿eh, señor Ruzán Di Saga? Pero al menos dejó la ciudad deportiva allá en Arroyo. Vos, Carloni, dejaste tierra arrasada en Central. Coco Paradiso, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Pato? Buenas noches. Bueno, qué difícil presente. Niels por lo menos salió de perdedor. Creo que es importante por Copa Argentina contra la reserva del Docibi. Importante no perder ese partido. Fue importante el empate con Colón, más allá de que ya empiezan a preocupar otras cuestiones. No le hace un gol a nadie, Niels. No sé si la solución va a ser reasco, si la solución será Funes, si Rossi con dos o tres partidos más empieza a hacer goles y no lo para más nadie, o si Juanchón García se recupera de la lesión y vuelve mejor de lo que estaba. Vaya a saber uno quién va a darle la solución a este equipo. Que llega, que tiene situaciones, pero que no le hace goles a nadie. No le hace goles a nadie. Es el gran problema que está teniendo el equipo de Zaninetti. Otro problema que se suma son las lesiones. Ahora Garro está descartado para el próximo partido. La buena noticia es que lo de Willardita parece no ser nada grave y posiblemente pueda estar contra River. Garro cuando mejora se lesiona. Garro cuando mejora y cuando no también. Qué cosa de loco, por Dios. Desgarro es. No es más Garro. Ahora lo que vamos a decir, desgarro. Se lesiona siempre. Macaño siendo arquero se lesiona siempre. Hay muchas cuestiones que me parece... Trajeron a la discoteca y se lesionó en el colectivo. Sí, habrá pisado el pico de la botella. Pero sí, es un problema. Y los refuerzos que llegaron. No juega ninguno. Fabián Ángel hace banco todos los partidos. Hace la entrada en calor y es todo lo que corre dentro del coloso del parque. Después lo tenés a Ferreira que jugó un puñado de minutos y se lesionó. Así es muy difícil. No tiene tanto recambio. Los pibes que entran no cambian nada. Panchito González, que es una cosa increíble. Ya a esta altura, lamentablemente... No levanta. Si le hubiesen puesto una pared adelante en inferiores, se la chocaba. Y no llegaba a primera. Una lástima porque condiciones tiene. Le pega bien a la pelota, tiene movilidad, tiene velocidad. Ya no sé. La verdad no sé qué pasó. Hubo una lesión de rodilla en el medio de aquel Panchito González que le pegaba la pelota en 2019 con la selección argentina haciendo desparring de la primera, clavándole al ángulo, haciendo un fenómeno. A este que le pega el arco y patea el piso. La verdad, no sé. Se cae solo. Muy flojito. Así que bueno, vamos a estar analizando lo que dejó el partido con Colón, lo que se viene contra River, los jugadores que pueden llegar a tener una chance. ¿Qué esquema va a poner Sanguinetti? Bueno, me parece que se impone la línea de cinco. El colectivo, dijo Caruso. Ya está. Se terminó la historia. Bien. Voy a presentar al comentarista de la M1330, señor, mi amigo, Ariel Porcilli. Hola Luis, buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, qué decir de Central, ¿no? Qué decir si casi todo lo has dicho vos en la introducción. No, hay más para decir. Sí, hay más, hay más. Vamos, si te parece, como para decir algo diferente a la parte futbolística, que es más o menos parecida a la parte dirigencial y política, va todo de la mano. Ayer Central volvió a caer, volvió a perder. Y lo grave no es el resultado. No fue el 3 a 1 frente a Tigre. En Victoria estuvimos allí. Y lo grave fue que, y es, que en Central no se ve una luz de esperanza. No es que ves que para el próximo partido Central le puede llegar a ganar porque no concretó situaciones que tuvo, porque no... No, Central jugó mal, volvió a jugar mal. Lo vamos a estar viendo en un pequeño resumen. Y puso muchos juveniles, Carlos Tévez. Eso es lo que yo odio. Muchísimos juveniles. Odio que venga. Y que en la conferencia de prensa, Luis. Sí, perdón. En la conferencia de prensa, colegas, se lo han preguntado. ¿Y qué dijo? Es lo que hay. Que es lo que hay, que va a seguir colocando a chicos porque es lo que tiene y que los banca a los chicos. Pero, a ver, me parece que no es la manera. No banca nadie. Porque termina quemando a los chicos. Pero, por favor. En esta situación, se entiende de que hoy por hoy Central tiene entre 6 y 7 bajas. Ahora, es para ponerlo a cerrudo que, dicho sea de paso, hoy firmó su primer contrato hasta diciembre de 2025, que desde la quinta pasó a primera. Pero aparte... Prácticamente sin jugar en reserva. Si no lo conoce, Tévez. Tévez pone lo que le dicen. Tévez no conoce la calle Oroño, muchachos. Tévez no conoce nada de Central. Y dijo que él no va a abandonar el barco. Pero si yo soy el presidente central, lo agarro del forro de lo que te dije y lo tiro a la borda. Ahora, Luis... ¿Qué me venís a hablar, Tévez? Después vamos a discutir cuánto de responsabilidad tiene Tévez. Toda. Obviamente que en estos 7 o 8 partidos que lleva dirigiendo... Toda. Tiene la responsabilidad, obviamente, porque está delante del equipo. ¿Querés hacer un buen laburo? Fijate, en 7 fechas, ¿cuántos cambios hizo? ¿A qué te referís? Un día juegan... Ah, no, sí, 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 sí. Es imposible que un equipo ande... Hizo 6... Ha hecho hasta 6 o 7 cambios. Pero, por favor. Es muy complicada la situación de central que, vamos a estar hablando, se enfrenta el próximo sábado en un gigante de arroyito que va a arder frente a Barraca Central. Fue eliminado por Copa Argentina frente a Quilmes. Si bien empató en los 90 minutos, después... Ah, pero tú tenías que perder 5 a 0, ¿eh? Claro, sí, 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 obviamente, obviamente. Quedó afuera de ese certamen y volvió a perder en el día de ayer sin jugar bien nuevamente y desnudando más falencias de cara a un futuro que no sé qué va a pasar el día sábado a la tarde. Para jugar con San Martín de San Juan le va a alcanzar, ¿eh? Voy a presentar al relator Nobel de la Ciudad Rosario que te hace ver el partido por radio, ¿eh? Te lo hace... Vos lo escuchás y lo estás viendo. Romancito Bertuzzi, felicitaciones. Muchas gracias, Patito, ¿cómo le va? Bueno, muy buen relato el suyo. Muchas gracias. ¿Me escuchó? Sí, lo escuché. Bien, bueno, muchas gracias, ¿eh? También hay otro tema, ¿no es cierto?, para analizar. Me parece que le cabe tanto a Central como a Newble en esto. No sé si me van a acompañar acá en la mesa. Que antes vos ponías a los pibes y de alguna manera te llevabas a algún puntito. En torneos anteriores, en años anteriores. Después puede ser, la experiencia no te va a alcanzar para pelear un campeonato. Pero hoy recurrís a los chicos de inferiores, tanto en Central como en Newble, y no te dan respuestas. Y no te dan soluciones. Y no es por caerle a los chicos, sino porque hay un trabajo previo de años que se vienen mal formando, se vienen descartando a lo mejor jugadores que no deberían ser descartados. Y bueno, hoy lo vemos en Newble que entran y nos rinden. Lo vemos en Central que entran y jugadores que nos rinden. Y también los mercados de pases. ¿Cuánto hace que en Central y en Newble no vienen jugadores que se ponen la camiseta y juegan? Vos me dirás, Méndez, Dita, Newble. Está muy bajo, ¿sí? Dita, porque Méndez. Fueron pocos partidos. Acá hay una arena. Entonces, me parece que también hay que poner el ojo en los que traen los jugadores. ¿Dónde está Gordillo, por ejemplo, en este momento? ¿Dónde está Leudo? ¿Dónde está Gordillo? No, pero yo me pregunto. ¿Dónde está Leudo? ¿Dónde está Gordillo el asesor del fútbol, el manager de Central? ¿Quién es el manager de Newble, Coco? Hoy nadie. Hoy nadie. Bueno. ¿Y qué jugadores trajo Newble para reforzar el plantel? Porque le caemos a Sanguinete, que no sabe cómo crear una situación de juego, pero cuando pidió dos o tres jugadores, no vino nadie tampoco. Entonces, también hay que ser... No, no era el arquero porque la situación no daba para más. Si no, tampoco lo traía. ¿O no, Coco? Sí. Yo no sé si era necesario, ya después del partido pasado era necesario, pero bueno, se han equivocado feo en la primera decisión que se tomó. Responsabilidad de Sanguinete. Cuando echaron a Barlazina y a... Claro. Teniendo cuatro arqueros... Echaba a Guerre, a Barlazina y el negro, bueno, se fue solo. Bueno, a Guerre era un caso terminado. Bueno, pero estaba Macaño, Barlazina como suplente, y recién ahí podía llegar a aparecer Herrero San Juan. Claro. Pero acá se han equivocado. Se ha tomado una muy mala decisión, que con el diario del viernes dijimos es un error, y con el del lunes lo confirmamos. Sí, señor. Bueno, ¿qué más, Ramoncito, para cerrar? Bueno, después te voy a dar algunos datitos más sobre la cantidad de jugadores que han llegado a la ciudad de Rosario que nunca han funcionado. Si esto no mejora, créanme, que pueden seguir llegando paracaidistas, que la cosa en el fútbol no va a cambiar. Bien. Te voy a contar algo. Bueno, si vos tenés una fiesta, un ágape, un cumpleaños, tenés que pedir una pata, le vamos a dar la bienvenida a la quinta pata de mi querido amigo Juancito. Mirá, no viene la pata sola, es la carne sola. No, no, no. Viene la carne con tuttili fioqui, ¿eh? Con pancito, con salsa, con carne de ternera, carne de cerdo. Espectacular la quinta pata. Pedilo a la quinta patita por la web, no te vas a repetir. Y después, después que te comiste la carnecita y todo, en el cumpleaños, ¿qué hacés? Lo llamás a mi querido amigo Danielito, de la proveedora Rosarina, y le decís que te traiga la torta. Si te traes dos tortas, no hay nada mejor que un cumpleaños con dos tortas. La pasás espectacular. Le decís a Danielito, traeme dos tortas. Danielito te trae las tortas. La proveedora Rosarina, Alem, entre Danfunes y Ayolas, la mejor panadería de toda zona sur. Espectacular, mi querido amigo Danielito, de la proveedora Rosarina. Y si tenés que hacer un regalo para el cumpleaños, ¿dónde lo vas a comprar, Coco? Sí, ¿dónde lo vas a comprar? ¿Dónde lo vas a comprar? El palacio de la oportunidad. Ahora se viene el Día del Niño. El 21 es el Día del Niño. Vas a encontrar todos los regalos, todo lo que buscás en esos cinco pisos renovados que hay en la esquina de Corrientes y San Luis. Ahí vas, aprovechás, paseás. De lunes a lunes está abierto, así que podés ir y pasear con la familia. Está totalmente renovado. Eso ya no es más el Palacio de la Oportunidad. Eso es un shopping. Así que les recomiendo que vayan a shopping. Me pegó una vuelta la semana pasada. Extraordinario. Corrientes y San Luis. Ahora para Martincito Ferrer, que es nuestro encargado de las redes sociales, le vamos a ir a comprar... ¿Para quién? Para Franquito Ferrer. Ah. ¿Qué dije, Martín? No, no sé. La tengo con el hincha de Central. El carácter, que es parecido a Baglieto, ¿vieron? Ese es Martín Ferrer. Franquito Ferrer, el encargado de las redes sociales nuestras, le vamos a hacer un regalo en el Día del Niño del Palacio de la Oportunidad. Porque es chiquita, está ahí. Pero de pipí-cucú, ¿eh? Pipí-cucú. Nos vamos rápido a la tanda. Porque nos pasamos... Uh, nos pasamos... Nos van a matar. Tanda, tanda, tanda. Jollería Industrial de Marcelo Bertuzzi. Venta de medallas deportivas y religiosas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Maipú 1036, local 6. 3-4-1-6-41-42-83. Copa sin culpa. Torneo Liga y el Capo de Calcio. Nuevo predio La Ribera. Modalidad Todos contra Todos y Playoff. Inscripciones abiertas. Inicio 3 de septiembre. 3-4-1-6-0-0-0-0-65. La Casa del Ford Falcon. Todos los repuestos Ford que usted necesita, nosotros los tenemos. La Casa del Ford Falcon. Paraguay 1513. Halt Seguridad. Cuidando lo que más querés. Carnicería Tino. Venta de pollos por mayor y menor. Almacén. Provincias Unidas 3.206. Pedidos 341-6-94-37-90. Ahora el filtro es Huega. Distribuidor exclusivo. La Casa del Filtro. De Laura Ventura. 50 años junto a nuestros clientes. Jujuy 1913. Rosario. Teléfono 425-1120. www.lacasadelfiltro.com.ar Descubrí la oportunidad de elegir. Encontrás más de 20 ruros distribuidos entre 5 pisos, 2 subsuelos y planta baja. Totalmente renovado. Un nuevo palacio en la misma esquina de siempre. Gestoría Rubén Monna. Trámites automotor en general. Taxis, remises, escolares. Más de 30 años de trayectoria. Gestoría Rubén Monna. Y Tuzaingó 1970. 341-596-680. Todoparaglasador.com Productos tradicionales para la cocina de campo y glasador. Comprá sin moverte de tu casa en www.todoparaglasador.com Envíos a domicilio a todo el país. Todoparaglasador.com Amamos lo que hacemos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Carnicería La Comadreja. Abierta de lunes a domingos de 8.30 a 13 y de 17 a 20. Sí, sí, escuchaste bien. Abrimos todos los domingos. Seguinos en las redes para enterarte de nuestras ofertas. Arijón 1560. WhatsApp 3412-783946. También tenemos billetera Santa Fe. Fonotaxi, su empresa amiga. Rapidez, confianza, seguridad. 482-2222. Segundo bloque, vamos a hablar de news. Precisás un taxi a horario, unidad nueva, limpia, choferes identificados. Fonotaxi, 482-2222-431-0000. La mejor empresa de taxi de toda la ciudad de Rosario. Acordate, 482-2222-431-0000. Fonotaxi Rosario. Te decíamos que tenemos las redes sociales a full. Ahora vamos a hablar de news. Y Frankito Ferrer te va a decir lo que opina la gente de news. ¿No, Frankito? Así es, bueno, muy buenos días. Buenas tardes, Pato. Les dejamos en nuestras redes sociales, primero les recordamos que nos pueden encontrar tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook, arroba intransferibles. Ahí nos pueden encontrar donde vamos subiendo diferente contenido. Y hoy les dejamos una consigna para los hinchas de Newell's, que bueno, marcaba que, dada la dificultad que viene demostrando Newell's a la hora de marcar goles, le preguntábamos a la gente si cree que esto se debe a los planteos defensivos de San Minetti o a la falta de jerarquía que están mostrando los delanteros de la lepra, justamente. Bien. Vamos a ver qué dice la gente después, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué decís vos? Chueco, pica. Vamos a ver qué dicen ustedes, que eran delanteros y qué delanteros. Coco. Bueno, un saludo grande para mi amigo el gordo Daro, que está cumpliendo años, un saludo grande para él, cumple como 32, no sé. El dinero. ¿El dinero? Bueno, a ver si este año la pega, le gusta jugar tanto. El 31 la luce, el 33 la daña. Pasa muy seguido por la biblioteca que vos está ahí en Calle Oroño. ¿34? El 34 la cabeza. ¿El 35? El pajarito. ¿36? Las castañas. Bueno. ¿Y el gol? No, no hay. ¿Tiene el comunivo? No hay. ¿Tiene el comunivo? No hay. No hay gol. Bueno. El 37 el dentista, ¿se sigue o sí? No, está bien, está bien. Qué preocupación, ¿no? El 0 a 0. Vamos a dividirlo en dos. La parte buena es que salió de perdedor. Sí. Muy difícil después de lo que fue la derrota en el Clásico, le costó mucho. Tuvo que volver a la línea de 5. Pero logró primero contra los suplentes de Aldo Sibi una victoria que cuando estás en perdedor esos partidos los perdés. Aparte iba perdiendo. Sí, algo perdiendo, lo dio vuelta. Eso también es importante. Y lo pudo ganar. Y después le tocó jugar por el torneo donde venía con tres derrotas consecutivas por este certamen y logró un empate. Digo logró un empate porque pudo haber sido una victoria. Creo que lo más justo hubiese sido que gane Nunes por lo que hizo en el primer tiempo, más que nada. Después en el segundo emparejó la cosa, pero está dependiendo pura y exclusivamente de alguna maniobra que pueda ser sordo y de algún rebote quizás que puedan llegar a agarrar, una pelota parada que pueda cabecear Velázquez porque ya Alemán no gana más. Y todos los inconvenientes que hay para poder meterla. Con Aldo Sibi fue con suplentes, tampoco nos olvidemos de eso. Un equipo muy débil de Aldo Sibi que le perdonó la vida en más de una oportunidad y era muy flojo para defender. Sí, por eso te digo que es importante porque... Se comió varios goles, ¿eh? Sí, pero esos partidos, cuando vos estás en perdedor, los perdés. Y lo pudo ganar. Sí. Eso creo que es muy importante. Y le hicieron un sanguchito en el área cuando fue a saltar Leymar en esa jugada que te estábamos. Sí. Los goles que se comió Newgol. Bueno, creo que va a tener que trabajar mucho Sanguinetti. Se quedó a gamba como quedó el torneo pasado. Creo que en el mismo momento duró 8 o 9 partidos la racha de Newgol el torneo pasado, donde venía bien, donde era... no te digo que era protagonista, pero que estaba ahí entre los equipos más firmes. Ahí hay un poco que... Nadie lo superó totalmente. O sea, a Newgol no superó a nadie claramente. Pero a Newgol nadie lo superó claramente. A Defensa y Justicia lo superó. Póngale. Le ganó bien. ¿Defensa y Justicia? No. No. No le ganó bien. O sea, Newgol no fue superado ampliamente por nadie. Perdió, pero a veces no mereciendo. Contra Central no mereció perder. No, no mereció perder. Creo que de los partidos que perdió, a lo mejor no mereció perder ninguno. Pero... Claramente, vos lo dijiste en varios programas, ni un juega feo. Sí, pero vos sabés que ha empezado a llegar un poco más. Antes del Clásico, contra Patronato, partidos que por ahí eran para jugar con un poquito más de gente arriba, se llegaba a poco, era mucho más mezquino la... No el esquema, porque el esquema es el mismo, pero la idea de Sanguinetti era mucho más mezquina. Ahora se ve un equipo que por ahí llega más al arco, ataca, tiene 4 o 5. El tema es que contra Defensa y Justicia tuviste 4 situaciones abajo del arco y no metiste ningún. Bueno, ahí se nota claramente la falta de jerarquía. Es que el torneo pasado le pasó. Y donde se tenía que reforzar no lo hizo. Tenía que traer algún delantero. No se quería traer un 9 para no tapar a Juanchón García, porque a lo mejor se especulaba con que ande un poco mejor. Bueno, un extremo por izquierda, Panchito González, viene mal. Para mí pagó muy caro, muy caro la lesión de Macaño. Le llegaron a Newell cada vez que le llegaban, le hacían un gol, y esos goles se vieron en puntos. Y eso lo mató, lo destruyó. Pero también Newell, como dice Coco, tenía que haber traído jerarquía en la delantera. Y no trajo ningún número 9. Pero antes te salvaba Macaño, y vos a lo mejor, con la confianza de saber que estabas bien atrás, en algún momento podías mojar y si no salías 0 a 0. Muchachos, en el fútbol argentino, amagaron con traer a Vidal. Suárez, Cavani. Suárez, a Cavani. No vino nadie. A Vidal iba a venir, Pato. No vino nadie. Pero estamos hablando de jugadores de élite. Por eso, ¿a quién me ibas a traer? Al 9 de Central Córdoba, a ese López, a algún 9 de esos que andan dando vueltas. Te piden fortuna, se quieren ir afuera. Pero, ¿qué van a pedir fortuna? Se quieren ir afuera, Coco, esos jugadores. Afuera del patio de la casa, se van a ir, no pueden jugar a ningún lado. Pero, a ver, si tenés que sumar, tendría que haber sumado a alguien en esa posición. No lo hizo, hoy se está pagando caro esa falta de jerarquía. El que se haya lesionado Macaño lo sufrió el torneo pasado también. Entonces, ya habla de... Juanchón nunca volvió a ser Juanchón. No, y Méndez tampoco. ¿Vamos a ver qué dice la gente? Pregúntele, ¿qué dice la gente? Bueno, por ejemplo, acá lo tenemos Oscar Delgado, que nos dice, falta creación de juego y un 9 que haga goles. No nos olvidemos que Sanguinetti es de la escuela de Falcioni, deportivo defensivo, se conforma con los empates. También tenemos a Facu Cuatrin, que dice que, en mi opinión, creo que es por no saber terminar bien las jugadas. Además, siempre nos falta ese último pase para terminar el gol. Contra Colón tuvimos varias que llegábamos al fondo y siempre terminábamos mal. Pero no sé si decir que es por falta de jerarquía o por no estar tranquilos a la hora de definir, ya sea centro, centro atrás o al arco. También tenemos un mensaje de Maya Acuña, que dice que, en su opinión, cree que la falta de goles se da por varios motivos. Uno de ellos es por carencia del juego que tiene el equipo, genera pocas situaciones y las que genera no las sabe aprovechar. Y otra es porque no tenemos un 9 que haga goles. No cree que la culpa la tenga el técnico, ya que tiene que arreglarse con lo poco que tiene. Esos son algunos de los comentarios de la gente de Newell, que se expresan las redes. Sí, Sanguinetti no tiene la culpa de que Garro se regole abajo del arco, o Juanchón García, en vez de apuntarle al arco, la apunta arriba. Pero vos fijate que el otro día, contra Colón, Newell por lo menos llegó cuatro veces clara. ¿Cuatro? ¿Cuántas veces pateó el arco? ¿Diez? Entonces, el arquero no se ensució. Sí, sí, Chico no trabajó. Todas las mandaron para afuera, entonces hay una falta de puntería importante. Es verdad. Hay que trabajar en eso. Eso es trabajo. Eso es trabajo en la semana, Coco. Sí, pero yo no sé si lo van a corregir ahora, lo que no aprendieron cuando estaban haciendo el Babi. No, no, lo que Natura no da, Sanamanca no presta. Claro, entonces si vos no lo aprendiste de chico, si vos no tenés gol, llegaste a primera porque el fútbol argentino es esto, bueno, es lo que hay. Hoy Newell tiene esto. Más que esto no hay. No tiene más. No tiene más. Ahora, no sé si la solución sea que se recupere Juanchón García y vuelva mejor de lo que se fue, que... No, no, tampoco, para tanto. Bueno. Vamos a aclarar. No fue un efecto de su solo. Ese es el sonido de mi WhatsApp. No, no se crean que es una broma con Juanchón. Es un WhatsApp que me llegó. No, no, tampoco para tanto. No sé si la solución sea Funes, no sé si pueda ser Rossi, pero acá hay uno que no entra, que no aparece. Claro, Reasco no juega. Carísimo. Reasco va a jugar el domingo. Carísimo. El sábado. Reasco tiene posibilidades de jugar. Acuérdese. Después hablamos del futuro, espere. No me hables. No, no, después le digo del equipo. A ver, pero si lo ponen Reasco. Le van a dar la misma cantidad de pelota. Y de mal que se la dieron a Rossi, puede venir cualquiera que... Es que Reasco ni siquiera te va a pelear las pelotas que peleó Rossi. Por eso. Después hablamos del futuro de ellos. Sí, pero te cuento del presente. Se hizo estudios Dita. Hay buenas noticias porque no arrojaron lesión. Esa es la parte buena. Posiblemente pueda llegar al próximo partido. Hay también preocupación por el tema de Garro, que es muy probable que no llegue al encuentro contra River. Lo de Pablo Pérez. Se especula con que pueda llegar. Ahora, se informó un esguince de rodillas y ya la semana pasada, habiendo pasado 4 o 5 días, ya se decía que lo iban a probar. ¿Tarda más en recuperarse de un desgarro que de un esguince de rodillas? Todas las cosas raras, la verdad. Las cosas raras del fútbol. Juanchón García con una lesión muscular. Macaño que todavía le quedan algunas semanas. Ya vamos a cumplir los 45 días. ¿Qué tiene? ¿Y Merequetengue qué pasa? Merequetengue, bueno, lo van a probar el jueves. El tema con Ferreira es que es una lesión muy molesta, la del talón. Y la está padeciendo. Yo no creo que llegue a jugar este partido. Le pueden llegar a apuntar a lo que va a ser el encuentro con Lanús, pero le va a costar volver. No es una lesión fácil. Bien. Nos vamos a la pausa. A la vuelta, a la vuelta. Prepará. Crucifijo, ristra de ajos. Prepará todo, porque vamos a hablar de central. Mi querido amigo Marcos, un nuevo tachero de la ciudad de Rosario, antes era camionera, ahora se hizo taxista. No tachero. No lo lleve por mal camino, pobre señor. No, no. Taxista se hizo, señor. Así que, Marquitos, abrazo enorme. Nos vamos a la pausa. A la vuelta, señor Porcile. Le consta que el señor Carloni y el señor Teve están haciendo un desastre. Gimnasio Suda, equipamiento de última generación, vestuarios, amplias luchas y casilleros. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda, España 1545, Rosario. Goma Paz, Arijón 2256, pisos vinílicos, indumentaria para seguridad industrial, insumos para el agro. E-mail gomapaz, arroba gomapaz, punto com, punto ar. Teléfono 341-465-1936. Copa sin culpa. Torneo Liga y el Capo de Calcio. Nuevo predio La Ribera. Modalidad Todos contra Todos y Playoff. Inscripciones abiertas, inicio 3 de septiembre. 341-3729-430. Programa Integral de Seguridad. Modernizamos y unificamos el sistema de 9-11 para brindar un mejor servicio. Si estás en presencia de conductas sospechosas, alarmas, disparos, pedidos de auxilio, situaciones de violencia de género o cualquier hecho delictivo, llama al 9-11. La Central de Emergencias 9-11 es un servicio gratuito que centraliza todo tipo de emergencias. Atención, las llamadas al 9-11 para hacer bromas o denuncias falsas están penadas por la ley. Tu denuncia es muy importante. Entre todos, nos cuidamos. Llama al 9-11. Provincia de Santa Fe. Ezequiel y hermanos, el mejor pollo a la leña de la ciudad. Llega el fin de semana y no querés cocinar, no lo pienses más. 3-4-1-26-22-0-10. Expreso Limpala, Buenos Aires, Rosario. Ruta 21, kilómetro 287 y medio en Alvear. Info arroba Limpala punto com. 0-3-41-13-17-7-8-76-7-8-7-7. Expreso Limpala, seguro y confiable. Ferretería Pasco, hogar, sanitario, bazar, pesca, pintura, calidad y precio. Pasco 5.545, de 8.30 a 13 y de 16 a 20. Domingos y feriados de 9 a 13. WhatsApp 341-6-139-717. Panadería y confitería Medio Oriente. Masas, tortas, productos artesanales, patas de ternera y cerdo. Estamos en 3 de febrero 263 y caferata 566. Panadería y confitería Medio Oriente. La Quinta Pata. Patas de ternera y cerdo horneadas artesanalmente. La Quinta Pata. Pedidos 341-3622-094. Web laquintapatita.com.ar Warriors Funcional Gym. Tratamientos de tonificación adaptados al paciente. Entrenamientos personalizados y extremos. Crossfit, parkour, calistenia. Y tu Zangoy Mitre. WhatsApp 341-5-323-922. Friends Resto Bar. 25 años de prestigio. Un lugar para regresar. Friends San Martín y Centeno. Bien, vamos a hablar de Rosario Central. Vamos a hablar de Central. Primero de fútbol. Primero de fútbol. Vas de fútbol. ¿Qué vamos a hablar de fútbol? Un gran abrazo ante todo a Nicolás Puglia, de Ferretería Pasco, que debe estar bastante enojado con este presente de Central. Que vaya a la cancha, que agarre un puñado de tornillos, que vaya a la cancha y se ponga atrás del túnel. ¡Ping, ping! No, no fomente la violencia. No fomente la violencia. Aparte, además, un tipo tan... Sigue con... Hablamos de Central y también aparece el WhatsApp. Y cómo no vamos a hacer que se vea. Bueno, teníamos una consigna. Esperen, vamos... A ver, vamos con la consigna. ¿Qué le preguntamos a la gente? Bueno, en primer lugar, recordábamos la consigna era si creían que justamente Carlos Tevez es el principal responsable de lo que está sucediendo en Central de este momento. Y cuando a ustedes les pareja, comenzamos a leer algunos mensajes de la gente. ¿Usted qué dice, CEO? Ahora lo vamos a leer. Bien, porque ahora tenemos un CEO. Señor Bertuzzi, el CEO del programa. Escúcheme, Rampa, antes de leer a la gente en redes sociales, si le parece, vamos al pequeño resumencito del partido donde Central ayer volvió a caer nuevamente en victoria. Un Central que lo arranca perdiendo... Sigue, sigue el WhatsApp. Esperá, esperá que aparezca Damián Martínez y ponérselo a Damián Martínez. No, está bien. Ahí está. Buscálo para ponérselo a Damián Martínez. Veintipico de segundos y pasa esto. Recién comenzado el partido. Pasa esto. Se pone en ventaja Tigre, prácticamente del vestuario. Un Central que no paró a nadie. No paró a nadie. No solamente Damián Martínez, que para mí es el peor jugador del fútbol argentino. Y ayer lo ha demostrado nuevamente. Almada, ya lo van a ver a Almada en el segundo gol, cómo queda pagando. Cómo retegui. Mateo retegui, ¿eh? No, no estoy hablando de Matías Suárez. Mateo retegui lo deja sentado, sentado, plantado en el césped. Acá en el segundo de cinco minutos. Le gritó el gol. Al mar. El padre le... Y fíjate, Pato, que Central empata sin querer. Se da vuelta, Infantino. Se ataja para que no le pegue. No se da vuelta, como para que no le pegue y le pega. Y lo grita, sí. Y cómo no lo va a gritar. Fíjate, fíjate. Es un gol. Observá. Se da vuelta, no le quiere pegar. No lo quiere hacer, empata. Se ataja del pelotazo, mira. Sí, sí. No lo quiere hacer y le pega y se mete. Es una cosa de locos. Terrible. Empata Central, se pone a tiro sin querer. Y después tuvo una, que no sé si va a estar. Sí, la del Chip y Frías. Es una cosa que faltó a las clases de jerarquía, el Chip y Frías pobre, que le podemos decir al pibe. No le caigan a los pibe. Se apura y se la da a las manos de Raffo, que estuvo atento. Fíjate lo que le hace Mateo Rettegui a Almada. Mirá. Sentado lo deja. Y el arquero, que no te salva una, Servio. No, pará. Tampoco lo maté a Servio. No, pero... Es el único que zafa. Es que zafa, no te zafa una. Las que van adentro... Lo metieron contra el paredón y lo fusilaron de todos lados. En esta no tiene responsabilidad. En el gol que viene me parece que sí. En el gol que viene. Da el rebote. Yo si soy Carlos Tevez, me agarro a trompadas con Martínez. Sí, 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 comparto. Y con Almada. Mirá, mirá Almada. Sentado. Bueno, la cancha que estaba mojada. El Rosi. Retegui, eh. No Matías Suárez, eh. El Rosi. El Rosi. Retegui. Este lindo gol, eh. Lindo gol este. Fíjate. Mirá el rebote de Cervo. Martínez. No, pero hay que ver la jugada previa. Pero nunca el rebote para el medio. Ahí tiene razón. No, no, pero la jugada previa. Pero el rebote para el medio. ¿Cómo fue el gol de Quilmes? ¿Cómo fue el gol de Quilmes el otro día? Cabezazo, el rebote corto, gol. Hoy, el remate, rebote cortito, gol. Coco, fue un tenedor libre todo el partido. La banda de Martínez. Esa pelota se saca para el costado. Y no sé si no iba afuera la pelota. La banda de Martínez fue un tenedor libre toda la noche. Ahora, ¿tan mal está Cortés? Y lo trajo él, aparte. ¿Tan mal está Cortés? Pero no es que lo saca porque está mal. Vos fijaste que Veli venía a hacer goles. Un partido que no le tiraron la pelota, porque con Quilmes no le tiraron nunca la pelota. También lo terminan sacando, Veli. Escúchame, Damián Martínez se pinta el pelo de Rubio. Se come un par de tortas de la proveedora Rosarina. Y se verlo dueña. Sí. No para nadie, ya no pega. No, no, directamente. Los descensores de central no pegan. Damián Martínez. Fernando Torre. Bueno, Sicioli salió campeón en Alcudia. Sí. Ah, a propósito. Cortés. En Alcudia fue el chiquitapia con el pedurazo con la modelo. Pobre fútbol argentino. La envidia suya. No, qué envidia. ¿No le gustan los tatuajes? Porfago. Sí, sí, sí. Tiene que ver un tatuaje con el fútbol argentino. Sí, sí, vamos a decir. Bueno. Cortés. Damián Martínez. Torre. Creo que es el único equipo de fútbol argentino que tiene tres o cuatro. Macalic. Número cuatro. Sí. Y no haces uno. Si lo ponen a tres juntos. No haces uno. Almada y Báez. Que habían... A ver. Yo quiero ser... ¿Cómo no va a querer jugar con tres en el fondo? El fondo Tevez y los laterales que tiene son malos. Quiero ser bueno con Almada y Báez. Un poco generoso. Que habían, no sé si levantado su rendimiento. O estaban jugando quizás en partidos anteriores menos peor. Solo un desastre. ¿Usted sabe cuándo jugaron menos peor? Solo un desastre. Cuando no hay un Sarmiento. Claro. El referí cobraba todo para central. Un desastre. ¿Sabés cuándo... Anoche lustó. Lustó también. Lustó. ¿Sabés cuándo se notó por ahí que no estaban tan mal cuando no los atacaron? Claro. Los partidos que no los atacan... Sí. Son... Ahora lo atacan un poquito a central y es un problema. Vamos a ver qué dice la gente. A ver qué dice la gente. Bueno, en primer lugar tenemos un comentario de Nasa Merino que nos dice que no, que Tevez no es el principal responsable. Pasaron varios cuerpos técnicos y los resultados son siempre los mismos. Gordillo trae todos jugadores lesionados o faltos de jugar. Carlón y su soberbia envenenaron a central. Hay jugadores que es inentendible cómo llegaron a primera, como Almada y Martínez. No se le puede echar 100% la culpa a este cuerpo técnico, pero tampoco eximirlos. Maximiliano Dóvenes nos dice que el principal responsable es el socio que volvió a elegir al oficialismo hace cuatro años atrás, cuando claramente no eran merecedores de la reelección. ¿Quién dijo eso? Maximiliano Dóvenes. Maxi, el primer sorteo que hagamos en redes sociales te lo hago ganar a vos. No, no. ¿Cómo? ¿Ah, no se puede hacer un acomodo? No, no. Pero no. No lo vamos a hacer. ¿Cómo puede ser? También tenemos un comentario de Graciela Lescano que nos mira siempre. Nos dice que obvio que Tevez tiene responsabilidad. Vino porque es lo que le consiguió Tapia con Bragarnic y porque Carlón y fue a pedir auxilio a Buenos Aires. Vino a hacer pasantía paga y expone a los jóvenes. El proyecto Rouco, Bragarnic, no está siendo efectivo. 87 mil dólares mensuales. Es un poco para lo que trabajó esta comisión directiva. Una cosa es lo que se dice y el proyecto del que se habló de un primer momento y otra cosa es para lo que se trabajó. Si durante años los pibes de inferiores se fugaban con 16 años, como el caso de Gerald Nick, como el caso del chico Espinosa que estaba entre los mejores juveniles del mundo. Entonces, mientras la fuga existía, mientras la plata se gastaba mal, mientras los números no coincidían con lo que realmente Central gastaba o la dirigencia gastaba, se hablaba de un proyecto a largo plazo, se hablaba de un proyecto de club que nunca existió. No existen los proyectos. Para lo que trabajó esta comisión, para lo que trabajó el crece, está dando resultados. El crece trabajó para salir último en un torneo porque siempre trajo técnicos primerizos, como el caso de Somoza, como el caso del Kili, como el caso de Tevez, como el caso de Coudet, que Coudet salió bien, pero con qué jugadores contaba. Bueno, creo que está dando fruto. Nos dice la producción que hay que ir al corte. Y bueno, vamos, hermano. Mi querido Darío Aranda, usted tiene razón, no hay que pegarle a Central. Ya demasiado le está pegando la comisión destructiva. Corte. Joyería industrial de Marcelo Bertuzzi. Venta de medallas deportivas y religiosas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Maipú 1036, local 6. 341-641-4283. La casa del Ford Falcon. Todos los repuestos Ford que usted necesita, nosotros los tenemos. La casa del Ford Falcon. Paraguay 1513. Carnicería Tino. Calidad y excelencia al mejor precio. Provincias Unidas, 3206. Pedidos 341-6943-790. Frigorífico Marc, garantía de buen pollo. Frigorífico Marc llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Marc. Encontralos en nuestras 10 direcciones. Carnicería La Comadreja. Abierta de lunes a domingos de 8.30 a 13 y de 17 a 20. Sí, sí, escuchaste bien. Abrimos todos los domingos. Seguinos en las redes para enterarte de nuestras ofertas. Arijón 1560. WhatsApp 3412-783946. También tenemos billetera Santa Fe. Todo para el asador punto com. Productos tradicionales para la cocina de campo y el asador. Compras sin moverte de tu casa en www.todoparaglasador.com. Envíos a domicilio a todo el país. Todoparaglasador punto com. Amamos lo que hacemos. Gestoría Rubén Monna. Trámites automotor en general. Taxis, remises, escolares. Más de 30 años de trayectoria. Gestoría Rubén Monna. Y tu saingón 1970. 341-596-680. Descubrí la oportunidad de elegir. Encontrá más de 20 ruros distribuidos entre 5 pisos, 2 subsuelos y planta baja. Totalmente renovado. Un nuevo palacio en la misma esquina de siempre. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Copa sin culpa. Torneo Liga y el capo de Calcio. Nuevo predio La Ribera. Modalidad Todos contra Todos y Playoff. Inscripciones abiertas. Inicio 3 de septiembre. 3, 4, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 65. Ahora el filtro es Huega. Distribuidor exclusivo La Casa del Filtro. De Laura Ventura. 50 años junto a nuestros clientes. Jujuy 1913 Rosario. Teléfono 425-1120. www.lacasadelfiltro.com.ar Fono Taxi. Su empresa amiga. Rapidez, confianza, seguridad. 4, 82, 22, 22. Bien, antes de la última pausa... No, no, ¿qué pusieron? No, no, no se han... ¿Cómo van a ser? Son parecidos, pero uno es no parecido y el otro es por sí. No sean malos. Uno agarra el micrófono y comenta... Claro, el otro es periodista. A lo de política. Claro, el otro es periodista, por favor. Bueno, dígame, ¿con quién juega Newt la próxima? ¿Y quién la arbitra? Newt va a jugar el próximo sábado 20, 30 horas contra River. El árbitro va a ser Echenique. En el bar lo metieron a Balinio. No. Está muy bien. El emisario. Está muy bien. El emisario. ¿Con quién juega Central? El otro emisario. Sonó de vuelta el WhatsApp. Sábado 13 de agosto, 15, 30, gigante de Arroyito frente a Barraca Central. Arbitra el Internacional. Andrés. El de la yerba. Merlos. Bien. Última pausa y venimos con el cierre. Gimnasio Suda. Equipamiento de última generación. Vestuarios, amplias duchas y casilleros. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda. España 1545. Rosario. Goma Paz. Arijón 2256. Pisos vinílicos. Indumentaria para seguridad industrial. Insumos para el agro. E-mail gomapaz.com.ar. Teléfono 341-465-1936. Friends. Resto Bar. 25 años de prestigio. Un lugar para regresar. Friends. San Martín y Centeno. Ezequiel y hermanos. El mejor pollo a la leña de la ciudad. ¿Llega el fin de semana y no querés cocinar? No lo pienses más. 341-2622-010. Expreso Limpala, Buenos Aires, Rosario. Ruta 21, kilómetro 287 y medio en Alvear. Info arroba Limpala punto com. 0341-1317-7876-7877. Expreso Limpala. Seguro y confiable. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dice. Son solo seis pasitos. Kini 6. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Kini 6. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Trece. Y de dieciséis a veinte. Domingos y feriados de nueve a trece. Whatsapp. Tres. Cuatro. Uno. Seis. Ciento treinta y nueve. Setecientos. Diecisiete. Copa sin culpa. Torneo. Liga. El Capo De Calcio. Nuevo predio La Rivera. Modalidad. Todos contra todos. Y Playoff. Inscripciones abiertas. Inicio tres de septiembre. Tres. 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 La Quinta Pata Masas, tortas, productos artesanales, patas de ternera y cerdo Estamos en 3 de febrero 263 y Cacerata 566 Panadería y confitería Medio Oriente Último bloque Un mensaje de Ñol y uno de Central Bueno, tenemos a Alejandro Almeida que nos dice que Sanguinetti tendría que probar A otros jugadores como Arreazco o Funes Se tiene que recuperar Ferreira Y ahí Newells va a tener más situaciones de gol Por el lado de Central tenemos a Nacho Díaz Delgado Que nos dice que después del Central de Somoza Trajeron un DT sin experiencia A dirigir un plantel lleno de pibes Los refuerzos que trajeron son varios Pero ninguno es fíjate Tevez pretende salir al equipo, sacar al equipo jugando Desde abajo con dos centrales que no pueden parar Ni una pelota La gente tiene el veredicto La gente no falla Muy difícil que falle Bueno, el mensaje de Newells habla justamente de probar con otras cosas Y en el equipo ideal del torneo de la Alcudia Que terminó ganando la Argentina Aparece Brian Aguirre Jugador que Sanguinetti no le da posibilidades Ese Que a mí me dicen que es muy buen jugador Pero que le falta mucho De todas formas En el clásico de reserva donde ganó Newells fue figura Panchito González se le enreda las patas y se calzó Pero aparte a lo que juega no le sobra nada, Coco A lo que juega no le sobra Jugá con el pibe, a ver qué pasa, con Brian Qué sé yo Yo no sé si es solución a algo Panchito en el nivel que está ¿Cómo formará Newells contra River? Entra mañana Pero probablemente Edita juegue El arquero Morales Morales en el arco Méndez va a estar Va a estar Lema Velázquez Va a mantener la línea de tres Edita y Van Gioni Y hay que ver cómo está Van Gioni ¿Ya se lesionó de vuelta? No, no se lesionó Pero le cuesta recuperarse No, no puedo terminar el partido Fernández La mitad de la cancha No sé si juega Fernández Ojo ¿Cuatro amarillas? No, bajó el nivel Bajó el nivel Y lo vamos a poner en duda Porque, repito La práctica es mañana Hay que ver qué hace Sanguinetti No está muy conforme Sí, con esfuerza ¿Pero qué otro cinco va a poner? Y trajo a Fabián Ángel ¿Viste? Yo no sé si... Con River en cancha de River Ponerlo de... No sé Y hay que ver Es una jugada peligrosa Hay que ver Hay que ver si lo sostiene a Valsi Claro Y después Uno imagina acá arriba Sordo y algún nueve Para mí Para mí va a jugar reasco Sí, para mí también Pablo Pérez Para mí va a reasco Y Pablo Pérez le falta Pasa que la... Un esguince de rodilla Que se recupere tan rápido No lo vi nunca No parece un esguince de rodilla Fue más un mentirón que... Mentirón Mentirón de oreja ¿Y usted, maestro? No, no me pregunte a mí el equipo Si no lo sabe Tevez Menos lo voy a saber yo De acá al sábado Que juega Central Puede cambiar... De acá al sábado 15.30 Puede cambiar hasta la dirigencia Tevez viene haciendo muchos cambios Que no le hacen bien a Central Pienso que va a seguir cambiando Porque lo ha ratificado En las conferencias de prensa Yo lo que no quiero es que jueguen los pibes Que jueguen todos los perros Estos que trajo Estos Rob Wilder Que jueguen Leo El tema es que... Que jueguen Macaliter Que jueguen todo Vinicius Lanzade ¿Eh? Vinicius Ah, Lanzade Ese lanzamiento ¿Cómo se llama? El que vino a reforzar La reserva Que jueguen todos esos Mirá, capaz que juega bien Y jueguen todos esos Todos, ¿eh? Todos Que los pibes no los quemen Porque capaz que ahora sigan quemando pibes, ¿eh? Don Román, usted que me va a decir A mí me preocupa que lo quemen a Tan Lombo Y Tan Lombo es uno de los que... A ver, me parece que uno de los que Está jugando O ha encontrado la posición allí En el campo del juego Se mata en la cancha Se mata en la cancha Pero, claro, ¿viste? No, lo matan Lo matan No es fácil ser el 5 de Central Lo dije cuando estaba Ojeda Y te lo repito ahora No se extrañan De que Juan Cruz Comar Juegue Está bien Está a disposición Dios mío Pero pará Ahora, ¿se recupera más rápido De una operación de menisco Que de un desgarro? Bueno, yo Yo descartaría nada ¿Pero quién es el médico de Central? Yo no descartaría Yo no descartaría El de la novela El doctor Milagro El doctor Milagro En Central todo puede llegar a pasar Ah, la plata de Giacone De Miño De Blanco De todo eso No, no No sabe dónde está Calculo que Uno que volvió a aparecer Irán llegando Los 2 millones de euros Van a llegar en cuotas De la venta de Lautaro Blanco al Elche En cuotas En cuotas Bien No, digo que uno que volvió a aparecer Por el gigante Que lo hemos visto Las veces que vamos a hacer Transmisiones Guarda Es uno que no se puede nombrar Que el pato cada vez que lo nombramos Pide No, me dijo ¿RB? Sí ¡No! El otro día estaba ahí en el palco Está entre las sombras Como usted dice Está en las sombras Cruz diablo Que no aparezca Broglia No, que el otro día estaba en la cancha Cuando perdió su entrada ¿Y la gente no lo putea? La gente ni lo ve A ese sí que A Broglia A Fatal Kaeff A Sefarati A Carloni Porque son todos los de la otra comisión Hicieron el chiquero ellos Después, bueno Di Polina no tuvo los huevos necesarios Se dejó hacer un golpe de Estado Y Carloni no los tuvo Para ir al partido de Copa Argentina Exactamente Lo mandó a Faciano A poner la cancha Lo mandó Faciano ¿Algo más, señores? Un saludito para Minona Armelinda Para Pilar Y para mi hermana Juliana Bien ¿Usted, don CEO? Le mando un saludo muy grande a mi madre Como siempre Grande El CEO ¿Usted? Sí Elijo un pleno a Darío Bien No hay saludos para nadie Nos pueden encontrar en Intranferibles Este ya está agrandado también Este lo vamos a rajar Que tengan una buena semana Lucas Marchi no lo va a saludar Ah, Lucas Marchi y Elías Román Los productores Una muy buena semana para todos El martes nos encontramos Con los resultados de Central y Barracas Y Nules River Chau Ariel Porcile Román Bertucci Y Coco Paradiso Son intransferibles Producción general Elías Román Conducción Luis Pato Rampa Intransferibles Periodismo sin opción de compra Hacen posible Intransferibles Friends San Martín y Centeno Joyería industrial de Marcelo Bertuzzi Gestoría Rubén Monna La casa del Fort Falcon Ezequiel y hermanos El mejor pollo a la leña de la ciudad Halt Seguridad Carnicería La Comadreja Gimnasio Suda Goma Paz Carnicería Tino Expreso El Impala Seguro y confiable Todo para el asador punto com Amamos lo que hacemos Warriors Funcional Gym Ferretería Pasco La Quinta Pata Panadería y Confitería Medio Oriente Frigorífico Mark La casa del filtro Fonotaxi Su empresa amiga Raúl Chester